Los incidentes que rodearon la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe han sido reproducidos con estricto apego a la verdad histórica. Los diálogos entre la Virgen y Juan Diego fueron traducidos originalmente del náhuatl por el bachiller Luis Lazo de la Vega, de acuerdo con la versión que le hizo el indio valeriano. Nuestra historia comienza el año de 1531 a pocos días del mes de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bienvenido, su Ilustrisma. Y vos también, Fray Pedro. Servíos, tomar asiento. Gracias. ¿En qué puedo serviros? Tengo un asunto de mucha importancia del que quiero daros cuenta. Deben haber llegado a vuestros oídos las infamias y las crueldades que con los pobres indios comete el Capitán Delgadillo. Hoy mismo, sin ir más lejos, arrasó el barrio de Santiago y quemó vivos a varios de los indios con el pretexto de contener la peste que se extiende por toda la ciudad. Muchas quejas en verdad he recibido del Capitán Delgadillo a quien ya he mandado a llamar. Pero habrá que tratar su caso con ánimo sereno. Pues no hay que olvidar que sus deberes como soldado le obligan a obrar con rigor. Ese rigor excesivo está perjudicando la obra de evangelización de los indios en que tanto empeño ha puesto el emperador. No olvidemos las frases de los Reyes Católicos en que consideraron a los indios de estas tierras como hijos de Dios y súbditos de la corona de España. ¿Cómo estás, hija mía? ¿Se portaron bien tus discípulos? ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Qué tienes? Los crímenes de Delgadillo no tienen nombre. Ha dejado huérfanos a infinidad de niños de mi doctrina. ¡Cálmate, hija! ¿Qué mejor testimonio queréis tener que las lágrimas de esa criatura que es toda corazón y pureza? ¡El Capitán Delgadillo! Que pase inmediatamente. Disculpad que me retire, pero no puedo soportar la presencia de ese hombre. A vuestras órdenes, excelencia. Os he mandado llamar, Capitán Delgadillo, porque son muchas las quejas que contra vos he recibido. Siempre hay quejas para quien cumple con su deber. Pero vos habéis abusado, Capitán Delgadillo. No os comprendo, excelencia. Su excelencia ha sido informado por mí del incendio del barrio de Santiago. ¿Qué decís a eso, Capitán? La peste invade la ciudad. ¡La peste no se remedia! ¡Quemando vivos a los indios! Es que los indios son rebeldes, excelencia. No obedecen de buen grado y hay que someterlos por la violencia. Solamente reciben órdenes de Témoc, que los incita constantemente a la rebeldía. Y Témoc mismo no puede ser sometido. Mucho me temo, excelencia. Que en torno de Témoc se haya tejido una leyenda. Bien sabéis, Fray Pedro, que Témoc permanece pagano y es el peor enemigo de la religión cristiana. Es el último de los príncipes aztecas, rebelde a la corona de España, que vive con millares de súbditos que le son fieles en un palacio oculto en las montañas. La religión de los blancos es mentira. Porque mientras predican bondad y dicen que somos hijos de su Dios, queman nuestros jacales y matan a nuestros hermanos. Primoista ha dicho la verdad. Los blancos nos ofrecen el cielo para quitarnos la tierra. Pero mientras nosotros logremos conservar nuestra religión, nuestras costumbres y nuestra lengua, no podrán destruirnos. En cuanto a los traidores, la ira de Témoc caerá sobre ellos. Los traidores a nuestros dioses. ¿No cuentas a Tetzal que ahora se llama Juan Bernardino? Bien que lo conozco. También sé lo que ha trabajado para que nuestros hermanos se bauticen. Según nuestras leyes, yo mismo lo mataré. Morirá sin remedio, aunque pida a su Dios blanco que lo cure. Bravo, Témoc. Que los dioses guíen tu mano para que tu flecha envenenada castigue la traición de Bernardino. ¿Tú Bernardino? ¿Me mandaste a llamar? Sí, Juan Diego. Quiero que me hagas favor de ir a traer Leña del Monte. En cuanto te eliminen, ¿qué hacer? Te alcanzo. Sí, tío. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Tetzal. Quiero decir Bernardino. Buenos días, te los de el verdadero Dios Popoca. Buenos días, Zampuela. Quiero decir Lucía. Buenos días, Popoca. ¿Cómo está tu mujer y tus hijos? Mi mujer muy bien. Y manda a saludar a la hermosa Zampuela. Aunque ella no me quiere hablar desde que se hizo cristiana. Hace mucho tiempo que lo soy. Y te sigo hablando lo mismo. ¿Cómo está mi querida Zitlali? Bien. Anoche quería venir conmigo, pero no la quise traer. Yo lo sé bien. No la quisiste traer. No se fuera a ser cristiana. Posí decir la verdad. Esa es la razón. No quiero que se vuelva cristiana como ustedes. ¿Y por qué no? Por muchas razones. Y la primera es que nada quiero tener que ver con los blancos. Son unos hombres malos que han venido a robarnos nuestras tierras. A quitarnos la libertad. Y ahora le emprenden con nuestros dioses para quitarnos todo. Mira, Lucía, lo mejor es no ponerse a discutir con este hombre. ¡Popoca! ¡Popoca! Tú no sabes que si no eres cristiano no vas al cielo. Mejor para mí. Yo no quiero ir al mismo cielo de los blancos. Yo me iré al paraíso de nuestros antepasados. Tú no quieres ir al cielo con nosotros. Con tus hermanos, que se están haciendo cristianos. ¿Quiénes son nuestros cristianos? ¿Quién te dijo que nosotros no podemos ir al mismo cielo que ellos? Los blancos mentirosos son los cristianos. Su ley dice, no matarás y nos matan. Su ley dice, no robarás y nos roban. Su ley dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y se llevan a nuestras mujeres. Y después de todo esto, se van al cielo porque son blancos. Y nosotros no podemos entrar porque no semos de su color. Pero si las almas no tienen color. O sea, yo no quiero ser blanco. Yo estoy muy contento con ser indio. Tío Bernardino. ¿Qué quieres, hija mía? Un consejo, tío. Hay muchos hombres que se nos acercan... ...y nos hacen las mismas preguntas que Popoca. Y yo quisiera saber... ...¿qué debemos contestar? Yo mismo no sabría decírtelo, hija. Pero hay que creer en Dios. No. Tu justicia, señor, no solo debe alcanzar a aquellos de los nuestros... ...que han sido traidores. ...deben también encontrar el camino para evitar las crueldades... ...que con nosotros cometen los hombres blancos. Yo tengo el camino. Todos los días al salir el sol, la hermosa doña Blanca, hija del virrey... ...sale a pasear por estos bosques. Si la haces cautiva, su padre no podrá negarte nada. ¡Francisco! 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 No sabes quiénes fueron ni viste qué rumbo tomaron. Ya le dije a vuestra merced... que lo único que oí fue el grito de Doña Blanca, cuando en ese momento fui herido. Y pensar que ayer su señoría me reprochaba el rigor que he empleado con esa gente, que hoy tiene en sus manos la vida de Doña Blanca. Tenéis razón. El único que pudo atreverse a tanto es Temoc. Os juro que removeré cielo y tierra hasta encontrarlo y traeros su cabeza. No, capitán. Si estáis en lo cierto, mi hija, corre grave peligro. Y la prudencia aconseja esperar hasta que se presente un emisario de Temoc para saber qué pretende. Y la prudencia aconseja esperar que se presente un emisario de Temoc. Y la prudencia aconseja esperar que se presente un emisario de Temoc. Y la prudencia aconseja esperar que se presente un emisario de Temoc. No temas, hermosa señora. Estás bajo la protección de Temoc. ¿Por qué me tenéis aquí? Desde hoy eres cautiva de Temoc. Hasta que los blancos dejen de matar a nuestros hermanos. Encontrarás en esta morada tu más seguro asilo. Ven conmigo. Encontrarás en esta morada tu más. Encontrarás en esta morada tu más. Noble Temoc, tus guerreros esperan órdenes. Hay que vigilar más que nunca. Los blancos andarán por todas partes en busca de la hija del virrey. Ocúltense en los lugares más altos. Las señales serán en el día el canto de la perdiz. Y cuando el sol se haya ocultado tras la montaña, el aullido del coyote. Vayan. Gracias. 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 Señora. Calma tu enojo y escucha. Sé bien cómo te debes de sentir al estar alejada de los tuyos, pero esta situación nosotros no la hemos provocado. ¿Qué quieres decir? Que los españoles no han demostrado su interés de vivir en paz con el pueblo azteca. No tienes por qué juzgarnos a todos por el proceder de un solo hombre. Entiendo tus razones y mis disculpas por ello. Pero nosotros lo único que queremos es que se nos escuche. Soy la primera en condenar los actos del Capitán Delgadillo. He informado a mi padre de ello. ¿Con qué derecho destruyen nuestros dioses y nuestra fe? ¿Por qué nos siguen tratando con crueldad y tiranía? Cada uno debe responder de su propia conciencia. Todos somos hermanos. Pero también somos débiles y pecadores. Ahora comprendo y justifico tu actitud. Nosotros nunca hemos hecho ningún daño a los blancos. Algún día cesará el rencor. Y ustedes y nosotros formaremos una sola raza. Y haremos de esta tierra una nación fuerte y respetada. Difícil en verdad que eso suceda, señora. Nuestras creencias nos separan como una barrera inflancable. Ahora,isters maestro, ¿por qué? ¡Veniga, te vas a estar enviado! ¡Veniga, mi amor! ¡Veniga, mi amor! ¡Veniga, mi amor! ¡Veniga, mi amor! Paola, mi amor! ¡Veniga, mi amor! ¡La bomba! ¡Veniga, mi amor! ¡Muy! ¡No! ¡No acepto! ¿Qué pasa? ¿No es tiempo ya de que se cumpla el castigo a Bernardino? He invocado a nuestros dioses. Ellos nos ayudarán a encontrar el camino para destruir a los que nos han traicionado. Te he preparado tus flechas con el veneno cuyos efectos nadie puede curar. Está hecho con la ponzoña de las tarántulas, de la víbora de cascabel y del jugo de plantas venenosas. Bueno, Bernardino morirá lentamente, presa de una seda abrazadora y en medio de espantosos sufrimientos. Ande, tío Bernardino, vengate a comer, que Juan Diego tiene que irse a Tlatilorco. ¿Qué le pasa, tío? ¿Se siente mal? No sé por qué el corazón me dice que algo va a pasar. Claro que algo va a pasar, pero va a ser bueno. Ya le encargué a Juan Diego que de paso por el tianguis me traiga unos chayotitos, unos celotitos y unas calabacitas tiernas. A ver qué sabrosa comida le preparo el día domingo. Pues sí, tío. Lucía quisiera que yo le trujiera todo lo que hay en el tianguis. El corazón me dice que la gente de Temo quiere vengarse de mí porque sigo propagando la religión cristiana. Si algo teme usted, Bernardino, yo me quedo aquí en su compañía. No, Juan Diego. Vete sin cuidado, que al fin y al cabo Dios nos ha de proteger. Voy a oír la misa como todas las mañanas y ya me contarás lo que dijeron los sacerdotes. Ven, Juan Diego. Unas gorditas y unas memelas, por si te da hambre en el camino. Gracias, Lucía. Que te vaya bien, Juan Diego. Adiós, tío. Adiós, Juan Diego. Que Dios te cuide. Adiós, Juan Diego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? Señor y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tartilolco, a seguir las cosas que nos dan y enseñan los sacerdotes. El hígado de nuestro señor. Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del Hijo del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, aquí a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, pues yo soy vuestra piadosa madre. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México, y dile cómo yo te envío a manifestarle lo que yo mucho deseo que se me edifique aquí un templo. Mira, que ya has oído mi mandato. Hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Señor y niña mía, ya me voy a cumplir tu mandato. Mamá. 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 ¡Gracias! 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 Me habéis maravillado, Temoc. Todo esto me parece un sueño. Jamás imaginé que existiera en vuestra raza un soberano rodeado de tanto lujo y esplendor. Debes saber, hermosa señora, que soy el último de cien reyes que hubieran considerado pobre y humilde este palacio. ¿A dónde ha venido a refugiarse mi reino tan perseguido? Es muy importante lo que me has dicho. Di a Temoc que de inmediato voy a hablar con el señor obispo a fin de que él mismo haga saber al virrey las condiciones para liberar a doña Blanca. Ve con Dios, hijo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver al virrey! ¡Gracias! 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 ¡Vor ¡Eso es imposible! De ninguna manera puede ser concedido. ¡Excelencia! ¿Os dais cuenta de la gravedad de vuestras palabras? Bien sabe Dios que amo a mi hija más que a mi propia vida. Pero mi deber me impone rechazar todo acto de presión, cualquiera que sea su naturaleza. El Capitán Delgadillo es un soldado de la corona de España. Y como tal, es mi voluntad no entregarlo a Temok. ¿Lucía? ¿No ha llegado Juan Diego? Todavía no, tío. Quiero que vayas por un padre. No, tío. Señora, la más pequeña de mis hijas. Niña mía. Fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad, llegué a donde es el asiento del prelado. Y le di tu mensaje. Él me dio con atención y me dijo, otro día vendrás y te iré más despacio. Comprendí en la manera como me respondió, que piensa fue invención mía que tú quieres que aquí te levanten un templo. Y que acaso no es orden tuya. Te ruego, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido y estimado y respetado, le envíes a que lleve tu mensaje para que lo crean. Porque yo soy un hombrecito. Soy un cordero. Soy una escalerilla de tablas. Soy cola. Soy hoja. Soy gente menuda. Y tú, niña mía, me envías por un camino por donde no ando. Por donde no paro. Perdóname que te cause pesares y caiga yo en tu enojo. Oye, hijo mío. Pequeño. Ten entendido. Son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y que con tu mediación se cumpla mi mandato. Mucho te ruego y con rigor te mando que vayas a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad. Que tiene que poner por obra el templo que le pido y otra vez dile que yo en persona, la madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana voy a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo y no tengo por qué no hacer camino. Bueno, ya de aquí me despido, niña mía. La más pequeña. Descansa entre tanto. Pues blablabla. Tú eres el hijo de Témoc, ¿no? Ya sabes. ¿Eres el hijo de Témoc? Tú eres el hijo de Témoc, ¿no? Sin embargo, si siempre te doy el espíritu, tú eres el hijo de Témoc. la necesito para destruir a tu pariente y a los blasfemos que le rodean. No lo aprobaría el virrey, pero cuando le entregue a su hija a Asana y Salva, estoy seguro que premiará mi servicio. ¿Dónde se encuentra el palacio de Temok? Te juro que vas a pelar hasta por los huevos. ¡Habla! 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 ¡Ah! Cuando era pequeño, mi padre solía traerme a este lugar. Es sencillamente hermoso. Cada vez que siento que los problemas me agobian, vengo aquí a meditar. Lo llamo el refugio. Todo es tan tranquilo, tan quieto. Parece que el resto del mundo no existiera. Es una sensación tan extraña, tan dulce. Me gustaría venir a menudo. Puedes hacerlo cuando lo desees, señora. Y ojalá sea en tiempo de paz. La paz vendrá, Temo. ¿Cómo es posible que no haya paz en esta tierra tan hermosa? Sus altivas montañas. Colmadas de perpetua nieve. Su cielo siempre azul. Las palmas que se yerguen graciosas cuando el viento las acaricia. Las quietas y transparentes aguas de sus lagos. Los centenarios árboles que crecen junto a sus riberas. El Anáhuac. Tu paz y a Temo. Señora, nosotros hemos extendido una mano de amistad con el propósito de lograr una existencia armoniosa y duradera entre tu raza y la nuestra. Pero no se ha podido lograr. Sería fácil si todos los blancos fueran como tú. ¿Por qué lo dices? Has aceptado tu cautiverio calladamente. Sin una queja, sin un reproche. Y por ello mi corazón está lleno de agradecimiento y cariño para ti. ¿Has dicho cariño, Temo? Sí, señora. Te quiero. Tus palabras me hacen feliz. Yo también te quiero. ¿Todavía estás aquí? Quiero ver a Tata Obispo. Ya te dije que el señor Obispo no puede recibirte. Quiero ver a Tata Obispo. Quiero ver a Tata Obispo. ¿Su ilustrísima? Sí. Todavía se encuentra afuera el indio Juan Diego. ¿Todavía? No podemos convencerlo de que se vaya. Cada vez que se le dice, contesta, quiero ver a Tata Obispo, quiero ver a Tata Obispo. Ave María Purísima. Decidle que pase. Juan Diego. damit a Tata Obispo. Vamos a ver, hijito. ¿Qué quieres ahora? Tato Obispo. He vuelto a ver a la señora del cielo. Y otra vez me dijo que viniera a verte. Vamos, hijo. ¿Y dónde la viste? ¿Y qué te dijo? ¿Y dónde se te apareció? Pues mira, Tato Obispo. Muy de mañana. Venía yo en pos del Cuerpo Divino y de sus santos mandatos. Cuando al pasar junto al Cerrito del Tepeyá, oí que cantaban arriba. Semejaba el canto de muchos pájaros preciosos. De repente, callaban los cantores. Y parecía que el monte les respondía. Y paré a ver y me dije, por ventura soy digno de lo que oigo. Y levanto de dormir. ¿Pas dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos? Nuestros mayores. Quizás en el cielo. Estaba yo parado mirando hacia el oriente, que era de donde procedía el precioso canto celestial. Y Ancina, que cesó de repente, y se hizo el silencio. Luego oí que me llamaban de arriba del Cerrito. Y me decían, Juan, Juanito, hijo mío. Luego me atreví a ir donde me llamaban. No me sobresalté un punto, tataobispo. Al contrario, iba muy contento corriendo a ver dónde procedía el canto. Llegado a la cumbre, vi a una señora que estaba allí, tibié y me dijo que me acercara. Llegado a su presencia, me maravillé mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante y como el sol. Entonces, ella me dijo, sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del hijo del verdadero Dios, por quien se vive, señor del cielo y de la tierra, que es mi deseo, se me erija un templo aquí, para en él mostrar y dar todo mi amor y auxilio a todos los moradores de esta tierra y a todos los adoradores míos que me invoquen y en mí confíen. Luego me dijo que viniera a verte y que te dijera cómo ella era quien me enviaba y cuál era su deseo. Vine ayer a decirte la voluntad de la señora, pero tú no hiciste aprecio de mis palabras y me fui muy triste para mi casa. Y al volver al cerrito del Tepeyá, volví a ver a la señora. y le dije, mando a un principal, servidor tuyo, que se ha respetado a Joido, porque yo soy gente menuda. Y entonces, ella me dijo que quería que yo fuera y que era su voluntad que yo volviera a verte otra vez. comprende, hijo mío, que no solo por tu plática y solicitud se puede hacer lo que pides. Es necesario que traigas una prueba que demuestre que es verdad lo que tú dices. Señor, dime cuál es la señal que tú quieres, que yo iré luego a pedirle a la señora del cielo, que me dio para acá. La que ella quiera darte. Ve con Dios, Juan Diego. Anda, hijo. Afuera guarda a la persona encargada de llevar a España, vuestro mensaje al emperador. ¿Lo habéis terminado ya? No, aún no. Me ha interrumpido el indio Juan Diego, que insiste en que se le ha aparecido la Virgen Santísima. Y me lo relata de una manera con tanta fe que me inclino a creer que sea cierto. Quiera Dios que lo sea. Solo un milagro así podría solucionar esta situación. Ese mensajero que habéis elegido es hombre de toda vuestra confianza. Como si fuera yo mismo. Porque debo advertiros que en este mensaje pido la expulsión de Delgadillo contrariando la voluntad del Virrey. Señor, señor. Nobre, señor. El capitán Delgadillo y sus hombres han apresado a tu primo Isla y le han dado tormento. ¿Está muerto? Sí. Horriblemente mutilado. Y los soldados blancos vienen hacia acá quemando nuestras chozas y matando a nuestros hermanos. al fin nos han encontrado. Hay que prestarnos para la lucha. Llama a mis guerreros y avisa al señor de Tacuba que estamos luchando contra los blancos. Sí, señor. hermosa señora. Pronto dejarás de ser la prisionera de Temuk. Y al comprender que no te veré ya más debo decirte que mi corazón será siempre cautivo de Doña Blanca. Temuk, tu vida corre peligro. Debes salvarte. No. Mi deber es estar junto a los míos y correr su misma suerte. Fue del emperador Moctezuma. Consérvala como el último recuerdo de Temuk. Es muy hermosa. La conservaré toda mi vida pero no será el último recuerdo. Debes salir de este palacio. Señor mío. Gran sacerdotisa de Tonatzin. El fin de nuestro imperio ha llegado. Así lo presiento, señor. He venido a despedirme de ti. Xochitl, sálvalo. Aconsejale que huya. Pedirle a un guerrero del estirpe de Cuauhtémoc que huya. No sabes lo que dices. Xochitl, que cuatro de mis guerreros escolten de regreso a su hogar a Doña Blanca. Se hará como tú dices. Adiós, señor. Adiós, mi fiel Xochitl. Democ, no quiero irme sin ti. Es inevitable. Déjame estar a tu lado. No es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos en la vida tenemos un deber que cumplir. ¿Y el tuyo es morir? Quiero ir a la colina del refugio. Ahí sacaré fuerzas para esperar. Prométeme que irás a mi lado. Que harás lo posible por vivir. Te lo prometo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arcabuceros! ¡Fuego! ¡Dispárselo! ¡A las almas! ¡Despérselo! ¡A las almas! ¡Despérselo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Apártate, bruja! ¡Apártate, bruja, te digo! ¡Muele, maldita! ¡Apártate, bruja! ¡Apártate, bruja! ¡Jos president! Gracias. ¡Bravos guerreros! Ha llegado el momento de separarnos. Sé cómo se sienten. Alivien sus dolores y curen sus heridas. Pronto nos volveremos a reunir para seguir luchando. ¡No! ¿Por qué verter más sangre? Si todos podemos vivir como hermanos. Ven conmigo, Temok. Hablaremos con mi padre. Estoy segura que juntos lograremos una paz duradera y de justicia para todos. ¡No! ¡No aceptes, señor! ¡Te traicionarán! ¡Te matarán! ¡Nobles guerreros! ¿Cómo puedo destruirme yo misma? La vida de Temok significa tanto para ustedes como para mí. Os juro que su persona será respetada. Y como corresponde a su rango de príncipe azteca, tratado con toda consideración y respeto. Es mi deseo que todos regresen a sus hogares y esperen mi último mandato. Trataré con los blancos. Pero recuerden, a nosotros nadie nos impone condiciones. Podrán vencernos, pero jamás doblegarnos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Señora y niña mía, mi rey ni señora, hice lo que me ordenaste y en cumplimiento me fui al palacio del obispo y le di tu mensaje. Después de varias preguntas y repreguntas, me dijo que no era bastante mi relación para dar, por cierto, un negocio tan grave como es este. Y que te pidiese, señora, una señal por la cual conocíse que me enviabas tú. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has tenido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y, hijas mías, siento que voy a morir. Antes de dejar el mundo, quiero darles mi último mensaje. No abandonen nunca nuestra religión. Yo muero por haber tenido fe y haberla propagado entre nuestros hermanos. Perdono de corazón a Temo, porque él está equivocado y no ha podido ver la luz como nosotros. ¿Cómo deseo que mi muerte no vive el odio de aquellos de los nuestros que no se han convertido a la fe de Dios? No, 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 no. Juan Diego, ¿por qué has tardado tanto? Tío Bernardino está muy malo. ¿Qué ha sucedido? Temo, lo hirió. ¿Cómo se siente, tío? Eres tú, Juan Diego. Gracias a Dios que llegaste. José, ¿ya vino el curandero? Sí. ¿Quién es? ¿Qué se ofrece? Me urge hablar con Frey César. Soy la hija del virrey. Voy a darle de almorzar a Pedro. Ya sabes dónde estoy, por si se te ofrece algo. Gracias, María. Ahorita está dormido tranquilito. Esperamos en Dios que no pase nada. Bernardino, hijo mío, ¿a quién amo tierna? Yo soy la siempre Virgen María, madre de Dios verdadero a quien adoras. He visto tu aflicción y he venido a remediarte y a curarte del mal que te aflige. Mi hijo es el hijo del Dios subnipotente en cuyo nombre te curo. Quiero que vayas al obispo y le cuentes lo que ha pasado. Y le digas que es mi voluntad me edifiquen un templo en Etepeyac y sea yo invocada por todos con el título de Guadalupe. Guadalupe, señora, yo haré todo, dueña y señora mía, como lo ordenas. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Hija! ¿Qué tiene, tío? Estoy curado, Lucía. La Santísima Virgen me alivió. ¡Curado! ¡Está curado! ¡Hija! ¡Tío! ¡Es un milagro! ¡Apúrese, niña blanca, que el amo la está esperando! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, Josefa! ¡Soy tan feliz! Tengo ganas de reírte, jugarte, bailarte, cantarte, todo, de todo tengo ganas. ¡Ay, Josefa! Si verás qué noble ya ha puesto este Mox. En su palacio, cientos de señores lo servían como sus criados. Y cuando le hablaban, se hincaban ante él y bajaban la vista con respeto. Tampoco al emperador Moctezuma se le podía ver la cara, niña. Mi tata me decía que siempre que paseaba por la calzada, todos tenían que agachar la cabeza. Hubieras visto, Josefa, aquel príncipe tan gallardo que miraba orgulloso por encima de todas las cabezas. Y cuando se dirigía a mí, con cuánta dulzura me trataba, con cuánta cortesía y miramiento me hablaba. Y en esos momentos, Josefa, me sentía una reina. Sí, mientras aquí su papá sufriendo por Asté. Anoche, cuando Asté llegó y le platicó al amo todo lo que había pasado y se quedó dormida, yo vi que con los ojos llenos de lágrimas la miraba. ¿Cuánto la quiere, niña? Sí, Josefa. Él es el mejor padre del mundo. Bueno, ¿cómo me veo? Más linda que un arroz. Buenos días, padre mío. Buenos días, hijita. ¿Has descansado bien? Como nunca, padre. Maravillosamente bien. Ya me estaba acostumbrando a la comida que daban en el palacio de Temoc. Olvida todo eso y hazte de cuenta que fue una pesadilla. Más bien, un hermoso sueño. A propósito, no olvidéis vuestra promesa. No, hija mía. Es posible que los hombres de Delgadillo quieran vengar la muerte de su capitán. Pero yo tomaré todas las providencias para proteger la vida de Temoc. Y también que en adelante los indios tengan un trato justo y humano. Excelencia, Rafael Pedro desea veros. Ah, hazlo pasar. Hija mía, que traigan chocolate para Rafael Pedro. Yo misma iré a traerlo. Qué bien huele en esta casa. Sentad, fray Pedro. Ya doña Blanca fue a traer el chocolate. Debe estar muy contenta por haber regresado a vuestro lado. Muy contenta, sí. Pero la encuentro un poco cambiada. La aventura que ha corrido no es para menos. Buenos días, fray Pedro. ¿Qué tal, hija mía? ¿Cómo va todo por el convento? ¿Por el convento? Ah, bien. Muy bien, hija mía. Me da gusto. Hoy, al mediodía, el señor obispo dirá una misa de acción de gracias por el regreso de doña Blanca. ¿Cuánto se lo agradezco? Es un verdadero santo. Por cierto, que en esa misa se hallarán mezcladas personas muy principales con los indios más humildes. Porque todos los indios os quieren, hija mía. Yo no he hecho más que tratarlos con caridad y cumplir con ellos mis deberes de cristiana. No tiene idea, vuestra excelencia, cuánto nos ayuda la bondad de doña Blanca en la evangelización de los indios. Es tarea muy difícil. Debe serlo, fray Pedro. Mi mayor deseo, y que ahora estoy procurando, es que Temoc se convierta, pues todos los indios le seguirían. Me parece difícil de lograrlo, fray Pedro. Con tantas atrocidades como me cuenta doña Blanca, que han cometido contra él y su pueblo, Temoc no puede considerar buena la religión de hombres tan malos. Debemos tener confianza en Dios, padre mío. Él todo lo puede. Juan Diego, hijito mío. Niña mía. La más pequeña de mis hijas. Señora. Ojalá y te descontenta. ¿Cómo amanecitas? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte una aflicción. ¿Sabes, niña mía? Está muy enfermo un siervo tuyo. Mi tío. Ya está para morir. Ahora voy presuroso para tu casa de México, a llamar a uno de los sacerdotes. Para que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos, vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Después me voy a hacer lo que me mandates. Luego volveré aquí. Para llevar tu mensaje a tu obispo. Señora y niña mía. Perdóname. Ténme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y ten entendido, hijo mío. El más pequeño. Que es nada lo que te asusta y aflige. Que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna. No estoy yo aquí. ¿Que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más hazme, Nester? No te aflija la enfermedad de tu tío. Que no morirá ahora de ello. ¿Estás seguro de que ya sanó? Señora y niña mía. Mándame cuanto antes a ver a tu obispo. A llevarle la prueba que me pide. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrito. Allá donde me viste y te di órdenes. Hallarás diferentes flores. Córtalas y júntalas. Y enseguida bajas y tráelas a mi presencia. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrito. 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 ¿Quieren ver a Zulustri? Bien, vamos a ver. ¿Quieren ver a Zulustri? Catodispo. Vengo de parte de la Virgen María La Madre de Dios Que me curó cuando me estaba muriendo Me ordenó que te viera y te dijera Que su deseo se le levante un templo en el Tepeyá Donde sea honrada con el título de Guadalupe Levántate ¿De qué te curó, hijo mío? ¿Qué te había pasado? ¿De qué te estabas muriendo? Tato obispo De esta herida que aquí traigo, me la hizo Temo Con una flecha, con un veneno que no se salva nadie ¿Quién dijiste que te hirió? Temo ¿Qué te quería? ¿De qué te pareció? Tato obispo De esta herida que lo llevo Sí, por que no se salva nadie Tato obispo Tato obispo Mira, Temok, mi Dios me salvó. Eras tú el que estaba equivocado. Temok, hijo mío, ¿cómo explicas esto? No, no, no. No, 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 no. No hay duda posible. Hemos tenido la fortuna de reunir aquí mismo a los testigos principales y vuestra presencia será el más alto y verdadero testimonio. Es necesario hacer por escrito un relato de este prodigio y que lo firmen con sus nombres todos los que lo han presenciado. ¿Para tu obispo? Dime, Juan Diego. Señor, hice lo que me ordenates. Le fui a decir a mi mamá, la señora del cielo, que pedías una señal para poder creerme. Y condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy, muy temprano, me mandó otra vez que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras y al punto me la dio. Me despachó a la cumbre del cerrito, a donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de castilla. Las tocó con su mano, tata, y me dijo que te las trujiera y a ti en persona te las entregara. Aquí las tiene, está tu obispo. Recíbelas. La Virgen de Guadalupe. 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 ¡Suscríbete al canal!